Música Ahí vivo bien, tengo un cuartico con mis cosas, mis tapetes, mis cobijas, mi radio, el ventilador y el filtro del agua. Pero da mucha claustrofobia vivir abajo, hay que tener un sistema para licuar el aire, el gas, que uno respira, para no sentir la claustrofobia. Vas a sentir como una alucinación si hubiera fumado azuco o perico, heroína, vas a sentir reprimido que necesita el oxígeno. Eso, vivir allá abajo es peor que estar fumando uno marihuana o azuco. Pero si no sabe vivir allá, si no sabe limpiar el aire, en cinco minutos tiene que salir. Utilizo más la esperma y también tengo un bombillo eléctrico pero de pilas. Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y aquí también hago hago cosas fuera de lo común como limpiar cuando yo yo pues soy adicto tengo mi problema de la droga pero también tengo el sistema de cómo hacerlo acá porque imagínense ustedes acá tengo mis cositas mi instrumental para dosificar mi estado emocional no me preocupa digamos la falta de oxígeno porque tengo el sistema del ventilador que no tengo las pilas este motorcito se coloca la pila acá hubo este aparatico y ella al dar la licuación para el aire para que el oxido el oxígeno no nos ahogue no nos sentamos presionados si hay bastante calor aquí no se siente humedad aquí entra mucho el monóxido de carbono de los carburantes que dan los vehículos que eso es peor ya es para unas enfermedades pulmonares aquí no tengo yo ese problema de contaminación de que la ropa me huela a podrido amo o que yo tenga alguna bacteria que me haya infectado sí como ven ni un mosco ni un zancudo aquí no entra esos animales tengo una cosa tengo mis radios tengo mis cositas mis libros y aquí ningún indigente ningún como se dice así en el largo de la indigencia o del drogadito aquí es que entra a fumar baila hermano con este aparato hago oxígeno simplemente como ven es un carbón con agua se cierra toda la presión del compartimiento del cuarto de entrada y sale acá entonces tenemos nuevo oxígeno es un filtro de oxígeno y es simplemente un carbón porque este mundo es duro y aquí llevo ocho años y como les digo la onda acústica que se que tenemos aquí ahorita no se escucha porque está entrando oxígeno pero al yo acerrar la puerta de arriba la tapa escucharemos lo que yo estoy hablando arriba escucho escucho los pájaros los árboles los cazos la gente analiza no el dilema que va pronunciando la voz humana arriba si pasa otra niña que no haya escuchado yo no puedo descifrar entonces de que a uno le encanta por qué pasó esa niña que hizo porque hablo esto aquí pues eso se llama como cuando ellos saben que yo dentro acá vienen y se paran a hablar ahí para hostigarme psíquicamente pero yo con la gente de la voz ya desbloqueo ese chiqui aquí aprendí una técnica para la drogadición a descontaminar la mercancía o sea limpiarla a quitarle todos los componentes químicos sí esto es varetica que esto es muy común en europa en holanda esto no es prohibido prohibido fumar en recintos privados en recintos públicos públicos o en salones de estudios pero en vía pública es un poco reprimido porque hay hay sectores donde como le dicen el búnker donde usted entra y compra marihuana pakistaní marihuana tailandesa marihuana mexicana marihuana suramericana si me entienden pero también tomar en la calle para mí es indebido primero que todo es una exhibición pública si lo veo un menor de edad por curiosidad le preguntar al padre con el que vaya papi tío el señor que es lo que está fumando allá eso es lo que hay que evitar educar a los fumadores no a los que quieren ser actos entiende hay que educar al fumador al acto no es más no reprimir reprimirlo reprimirlo sí pero con ciertos métodos y no me digan que no con el gas de la cámara de la empresa de teléfonos esto es el sumidero atómico señores es que ni la misma empresa de teléfonos me ha tratado de sacar de vivir acá y saben que si yo me muero acá ya lo saben se responsabilizan de la indemnización si muero acá abogado y eran policías o el que quiera me enojo acaban de llamar a la policía y estaba fumando en inglés presenme en mi celular cuando estoy yo aquí son unas noches y necesito de trapar coordenadas de ingles y tangúl salieron de acá así es que se trabajan y no pagan recompensa ya la empresa de teléfonos responde por mi vida lo compro igual vamos hermano transporta todo y simplemente le pondré con la línea fíjate ah no haré el mío ya casi ya casi me faltan las pires y como dicen ya no es el carro me dicen que me encontré aquí no se roban aquí no se roban que se roban y se miren en No se dice ni todo ni mate ni venderé las rosas de mi vida. Vas a estar de las cosas y de las cosas todas. Buenas, buenas, ¿cómo están? Usted quité eso de ahí, quité eso de ahí. Venga, venga. Nueva palabra. ¿Muchos años? ¿Y el acuerdo que tiene? ¿Señor? Ah, mi cambuchito, mis libros, mis radios. ¿El resort? Sí, el resort downtown Tequendama.